En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de amor, que se derrama abundantemente, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea Al enterarse de que lo seguía, también fue a su encuentro Una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón Entonces mandó a sus discípulos que les prepararan una barca Para que la muchedumbre no lo apretujara Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal Se arrojaban sobre él para tocarlo Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto Son multitudes que padecen diversos tipos de males Los que se acercan a Jesús Y en medio de esa multitud, Jesús se da el tiempo Y se preocupa de cada uno en particular Para Cristo, el Hijo de Dios No somos una cifra de estadística Como a veces son los informes del Ministerio de Salud en medio de la pandemia O los informes de un estudio de economía respecto de la crisis social Para Jesús, la universalidad y la demanda de esa multitud No menoscaba su capacidad de preocuparse Y luego de ocuparse en lo concreto De cada situación, de cada persona en particular Pidamos que nosotros, al modo de Jesús No nos perdamos en la masa Y más allá de las generalidades, de las miradas del colectivo Sepamos penetrar en el corazón de cada persona Porque así como Cristo nos ha mirado a cada uno como sujetos Podamos mirar y reconocer a Cristo En cada uno de nuestros hermanos y hermanas Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión hoy de Santinés Virgen y Mártir Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!